Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí. Intentaré hablar despacio, en español tendemos a hablar muy rápido y los intérpretes siempre nos riñen. Primero una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera Angélica Amlina. Creo que el Parlamento Europeo, gracias a la cooperación que hemos tenido los miembros del Comité de Derechos de las Mujeres y Igualdad de Género, ha sido una voz muy importante en la Unión Europea a favor de los derechos de la mujer. Y es muy importante, yo deseo también que esa mayoría que hemos tenido pro-derechos de la mujer, pro-igualdad de género, se pueda mantener en el próximo Parlamento. Pero nada está dado. Creo que sois todos y todas conscientes de que habrá una pelea importante en estas elecciones europeas, que hay fuerzas que empiezan a emerger que cuestionan los fundamentales de la igualdad de género y que por lo tanto debemos estar movilizados. Y tengo que decir también que la movilización del 8 de marzo y la movilización de las mujeres que hemos vivido en España de una manera muy, muy importante, pero también en Polonia, en Irlanda y en otros sitios, es fundamental para hacer avanzar las cosas. En estos momentos el principal bastión de defensa de los derechos de las mujeres está en las calles de nuestras ciudades y en nuestros pueblos con la movilización de la gente. Yo espero que este 8 de marzo en este sentido sea todo un éxito. ¿Para qué? Bueno, pues para que a escala de la Unión Europea vuelva a haber una agenda ambiciosa de igualdad de género. Porque tengo que deciros que a pesar de que hemos tenido, creo, un Parlamento movilizado, hemos tenido una comisión y sobre todo un Consejo mucho más tímidos en esta materia a lo largo de este mandato. Y quiero ser un poco concreto con ello. No puede ser que hayamos dejado de tener estrategia de igualdad de género en el marco de la comisión. No puede ser que en el Consejo tengamos directivas tan importantes como el Women's on Board, que es una directiva que pretende establecer cuotas en los consejos de administración de las empresas cotizadas, que es un tema extremadamente importante. El acceso al poder económico por parte de las mujeres no puede ser que esto esté bloqueado. No puede ser que el paquete de conciliación que hemos cerrado, que es un pequeño avance, hubiera podido ser mucho más ambicioso desde nuestro punto de vista. Igual que no puede ser los bloqueos, como decía Angélica, que nos estamos encontrando con la ratificación del Convenio de Istambul a escala de muchos Estados miembros, a pesar de que gracias a la presión de la sociedad civil y del Parlamento, la Unión ha ratificado el Convenio de Istambul. Con lo cual, ¿qué es lo más relevante desde mi punto de vista? Que en estas elecciones se hable de cuál va a ser la agenda de igualdad de género que los partidos se comprometan a impulsar en el próximo mandato. ¿Y qué va a hacer la próxima Comisión Europea para hacer avanzar la agenda? Y creo que hay algunos temas que deben ser centrales para nosotros. Lo primero es desbloquear los temas legislativos que están parados. Comprometernos a desbloquear el Women's on Board, comprometernos a desbloquear la Directiva Horizontal Antidiscriminación, que son dos temas que están parados, y comprometernos a avanzar en otras materias donde no hemos avanzado. Por ejemplo, en tema de violencia, hemos ratificado el Convenio de Istambul, que creo que es muy importante, pero seguimos sin tener un instrumento legislativo específico de la Unión Europea para el combate contra la violencia de género. Tenemos que comprometernos, y desde luego mi grupo lo va a pedir en el próximo mandato, a que haya un compromiso para el desarrollo de una directiva específica europea de lucha contra la violencia de las mujeres. Esto es fundamental. Luego, por ejemplo, en materia de igualdad socioeconómica, se ha hablado de brecha salarial, de brecha de las pensiones, hemos tenido un pequeño plan de trabajo sobre este tipo de cosas en este mandato. Necesitamos mayor compromiso para atajar esta brecha. Y, por ejemplo, una de las cosas que desde el Parlamento hemos pedido, con mayor insistencia este mandato, es que en el proceso de coordinación de políticas económicas, llamado semestre europeo, las cuestiones de la lucha contra la brecha salarial y de pensiones se tengan en cuenta. El semestre europeo, para que lo sepáis, son recomendaciones de política económica que cada seis meses la Comisión Europea envía a los Estados miembros. Cuando envía recomendaciones en materia de pensiones, de reforma laboral, de mercado de trabajo, jamás hay perspectiva de género en estas recomendaciones. Y no puede ser. Tiene que haber perspectiva, porque la lucha contra la brecha también se juega en este tipo de procesos. Por lo tanto, tomarse en serio, de una vez por todas, la cuestión de la lucha para reducir la brecha salarial, la brecha de pensiones, directiva de violencia, desbloquear todas las cuestiones que están bloqueadas en el Consejo. Y, finalmente, también ser conscientes de que hay trabajo que hacer en esta casa. En esta casa también hay problemas, porque el Parlamento tiene una representación de mujeres aún por debajo de lo deseado, y porque hemos tenido también, como sabéis, casos de acoso sexual graves en esta casa. Y también tenéis que saber que si las cosas se han movido, es gracias a que las trabajadoras de esta casa se han movilizado, se han organizado, han organizado un comité Me Too en el Parlamento Europeo, que ha permitido que en estos momentos exista un curso para parlamentarios para luchar contra el acoso sexual y laboral, que exista también para el próximo mandato un compromiso escrito que tengamos que firmar todos los parlamentarios para evitar las situaciones de acoso, que nos comprometamos a denunciarlo. Y, por lo tanto, hemos avanzado, a pesar de que creo que debemos ir aún más lejos. Este curso aún no es obligatorio para todo el mundo, y, por lo tanto, debería serlo. Y queremos también que los mecanismos internos de la casa funcionen mucho mejor, y ahí estamos con algunos debates. Por lo tanto, para no alargarme mucho, creo que lo más importante, ahora que estamos a las puertas del 8 de marzo, es que la movilización no cese, que las calles se llenen, porque nos jugamos mucho en que las movilizaciones continúen. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que en la próxima legislatura en el Parlamento Europeo, algunas de las cosas que he mencionado y que han mencionado mis compañeros y compañeras, puedan hacerse realidad, y volvamos a tener una legislatura europea con dinamismo político y legislativo en materia de igualdad de género, cosa que creo que en este mandato no hemos tenido, pero que estoy seguro que con la presión ciudadana que está habiendo estos días, lograremos en los próximos cinco años. Muchas gracias.